El moderno Eurostar's Palace está situado en el Paseo de la Vitoria, en pleno centro de Córdoba, y alberga una piscina de temporada en la azotea con solarium y tumbonas. Las habitaciones disponen de aire acondicionado, sofá, minibar, conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. El baño es privado e incluye bañera de hidromasaje, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. El restaurante del hotel sirve platos de cocina internacional y platos tradicionales de cocina cordobesa con un toque moderno. El Eurostar's Palace también alberga un centro de fitness, donde se ofrecen botellas de agua de forma gratuita. El hotel está situado a 5 minutos a pie de la famosa mezquita y el barrio de la Jurería. La estación de tren de la Vida y la estación de autobuses se encuentran a 700 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.